Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la temática Las mejores novelas turcas del año 2021 Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com Estas novelas turcas entre otras Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés Sin más comencemos Este año 2021 viene cargando de novelas sorprendentes ¿Creíste que por estar en pandemia dejarían las producciones a un lado? Pues no, las novelas turcas se renuevan Y esta vez queremos traerte una lista de las mejores Esperamos que puedas verlas muy pronto Apenas salgan en emisión Así que mantente atento a estas nuevas comedias, dramas y mucho más Aquí vamos A King's Tarifi Conocido por su título en español como Receta de Amor Esta comida romántica te llevará por un mundo de amor y muchas delicias juntas Pues los personajes principales son chef Así que esperamos que puedas derretirte de sabor en cada capítulo que vayas a observar Sale en pantalla en el mes de junio de este año Una verdadera joya del mundo turco que debes ver La historia cuenta la vida de Firat Un chef que es abandonado por su prometida Su prometida le dejó por los consejos que escuchó del doctor del amor Por eso decidió ir tras la prometida de este señor ¿Encontrará allí el verdadero amor? Sin Can Capini Tranquilo, sabemos que no es una nueva producción Pero es que este año 2021 Se estrenó la nueva temporada De la famada novela turca Que encabezan los personajes más queridos hasta este momento La bella historia de Eda y Serkan Esta vez se espera una pequeña que cambiará La vida de ambos La novela va a transcurrir 5 años después ¿Qué pasará entonces? Cam Tam Barla Una historia que además de mostrarnos el amor Que es lo que más nos gusta También nos muestra la lucha de género Que hasta ahora no ha logrado conseguir los mismos beneficios Vivimos en un mundo competitivo que muchas veces no es justo Esto lo vivirá nuestra protagonista llamada Leila Una joven que ha sufrido mucho desde su niñez Y solo desea ser ascendida en su trabajo Sin embargo, el puesto se lo dan a un hombre Ya que los socios no creyeron que una mujer podría con el cargo A partir de allí comenzará la verdadera competencia Donde el amor podría tocar a la puerta Has más tics in the camp Si de verdad quieres reír sin parar Esta novela es la indicada Llena de romance y comedia Podrás apreciarla más de una vez Porque el guión es excelente Y por eso está en nuestra lista La historia cuenta la vida de Ezra Una camarera que se casa con Ozan Pero no resulta muy bien esta unión Por lo que Ezra termina dejando este matrimonio Luego del divorcio Ozan hace una fortuna en una empresa de software Y los enredos comienzan Cuando la joven Ezra Decide comenzar a trabajar en el mismo lugar que su ex prometido Ada Masali Esta novela además del amor Tiene un bello paisaje Que estamos seguros de que te va a enamorar La historia se desarrolla una isla Por lo que los colores de la naturaleza Y el bello mar Te harán querer visitar Turquía algún día Ada Masali cuenta la vida de una chica Que va a una isla a convencer al dueño De unas tierras que las venda Aún estando en lados opuestos del negocio El amor surge Y quizás Cambie un poco el paradero de los hechos Si Aún faltan producciones para este 2021 Pero las mejores 5 novelas Están en esta lista Decídete ya verlas Ponle fecha Y nosotros te ayudamos con el resto Recuerda que todas estas novelas Las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita para las notificaciones Nos vemos pronto